La electrónica digital ya sea para hacer un circuito sencillo que encienda un LED, así como para hacer un circuito complejo, se usa la misma lógica. Es decir, se utilizan compuertas lógicas y todas estas funcionan mediante ceros y unos. La electrónica moderna funciona mediante esta lógica, por eso es muy importante saber todos estos conceptos. Primeramente, voy a explicar la compuerta OR y la compuerta AND. ¿Cuál es la compuerta OR? Significa O, es decir, una suma. Y la compuerta AND viene siendo una multiplicación. Estoy suponiendo que tiene dos entradas la compuerta. Hay compuertas que tienen más de dos entradas, pero en este caso nos estamos enfocando en dos entradas. Entonces, la compuerta OR viene siendo lo que es un circuito en paralelo. La compuerta AND es como un circuito en serie. ¿Por qué la compuerta OR se asemeja a un circuito en paralelo? ¿Por qué? Pues, porque con uno de los interruptores que esté cerrado es suficiente para que circule corriente por ese circuito. Voy a dibujar aquí el circuito en paralelo. Con dos interruptores a los que voy a llamar A y B. Yo voy a cambiar el color aquí. Aquí el interruptor A está abierto y el interruptor B está cerrado. B está en 1, tomando la lógica positiva. Es decir, está cerrado. Y A está en 0. Como está en paralelo, pues la corriente tiene dos caminos para circular. Y obviamente se va a ir por donde está el interruptor B. Y va a poder pasar la corriente. Es decir, A vale 0, B vale 1. 1 más 0 es 1. Es decir, 1 que es en la electrónica digital encendido. Un voltaje alto que circula corriente. Eso significa. Entonces, 1 más 0 es 1. Quiere decir que va a circular corriente por ese circuito. Si ambos están en 0. Supongamos que nosotros abrimos el interruptor B. Si lo abrimos, pues va a estar en 0. Es decir, 0. Un voltaje bajo. 0 más 0 es 0. Es decir, no. No va a encender. No va a haber corriente. Entonces, porque los dos están abiertos. Y ambos caminos del circuito, pues no hay manera de que pase la corriente. Bueno, esto es la compuerta OR. Ahora voy a explicar la compuerta ANT. Un circuito en serie. Ustedes saben que un circuito en serie, pues la corriente que circula por cada elemento es la misma. Con un elemento del circuito en serie que esté dañado o que lo quiten y que se interrumpa la corriente, pues ya por ninguna parte del circuito va a transcurrir corriente. Va a pasar la corriente. ¿Por qué? Pero en este caso, tenemos dos interruptores. A y B. A está abierto y B está cerrado. Aunque B está cerrado, es decir, en 1, pues va a estar en 0 el circuito. ¿Por qué? Porque no va a poder pasar la corriente por ahí. 0 por 1, porque la ANT es multiplicación. 0 por 1 es 0. Entonces, no. No, tienen que estar los dos cerrados para que pueda estar en 1 el circuito y pueda pasar la corriente. Entonces, si ustedes quieren que este circuito esté en funcionamiento, pues tienen que cerrar el interruptor A. Y así, ambos en 1, 1 por 1 es 1. Y van a poder ver funcionar el circuito, va a poder pasar la corriente por ahí. Si pongamos un LED, ustedes usan un LED con la compuerta ANT, tienen dos interruptores. Para que pueda encender el LED, tienen que estar los dos en 1. Es decir, ambos cerrados. Entonces, voy a explicar este ejercicio ya que di una breve introducción de las compuertas. Esta es una compuerta ANT y la otra es una compuerta OR. Es un circuito lógico con su expresión booleana. Recuerden que la ANT significa multiplicación. En esta compuerta ANT tenemos dos entradas, A y B. A por B, porque es ANT. Y en la compuerta OR, dice que una de las entradas de la compuerta OR es la salida de la compuerta ANT. Es decir, esta entrada es A por B. Recuerden que la compuerta OR es una suma. Entonces, la expresión booleana de todo este circuito viene siendo una de las entradas que es A por B más la otra entrada que es C. Es decir, A por B más C. Ahora, voy a resolver lo siguiente. Aquí tengo dos compuertas. Una compuerta OR al lado izquierdo y una compuerta ANT al lado derecho. Aquí dice que una de las entradas de la compuerta ANT está en la salida de la compuerta OR. Es decir, en la compuerta OR tenemos dos entradas A y B. Como es OR y la OR es suma, entonces las dos entradas se suman. Y luego aquí dice que en la compuerta ANT una de las entradas C viene siendo la salida de la compuerta OR. Es decir, A más B y otra entrada de la compuerta ANT viene siendo C. Es decir, una de las entradas es A más B por la otra entrada que es C. Es decir, va a quedar A más B que multiplica a C. ¿Por qué multiplica? Porque es compuerta ANT. Dentro del paréntesis está una entrada de la compuerta ANT y la C es la otra entrada. X es igual a A más B por C. Es decir, la suma A más B se multiplica con C. Luego, podemos aplicar la propiedad distributiva o dejarla así. En ambos casos el circuito es similar, es igual. Entonces, si yo elimino paréntesis, queda, aquí me equivoqué, es A por C más B se. Es decir, la C multiplica cada término dentro del paréntesis. Queda AC más B se. Esto viene siendo como... La suma es una compuerta OR que tiene dos compuertas ANT. Es decir, una compuerta ANT, estos son iguales. Una compuerta ANT viene siendo AC porque es una multiplicación y la otra compuerta ANT viene siendo BC porque es una multiplicación. Voy a dibujar el circuito. Es un circuito sencillo. Primeramente voy a dibujar donde no eliminé paréntesis. A más B que multiplica C. Esto viene siendo una compuerta ANT que tiene una compuerta OR. Lo voy a dibujar. Tengo aquí la batería. Más, menos, tomando el sentido convencional de la corriente en el cual la corriente sale por el polo positivo. Aunque ustedes saben que en realidad sale por el polo negativo. Bueno. Tengo un interruptor en serie con dos interruptores en paralelo. Es decir, el primer interruptor viene siendo C y como estos están en paralelo viene siendo la suma A más B. Recuerden que cuando es suma es la compuerta OR que es en paralelo. Este viene siendo C. Si C está en cero, es decir, abierto, no va a circular la corriente por el circuito. ¿Por qué? Pues porque no hay manera de que pase esa corriente por donde están los interruptores A y B. Es decir, si C está cerrado, entonces I, uno de los dos, ya sea A o B, están cerrados también o los dos, pues va a circular corriente. Entonces ahora, voy a hacer el donde elimino los paréntesis. Recuerden que aquí elimino paréntesis. La C multiplica A más B. Y eso es igual a AC más BC. Bueno, lo voy a poner directamente. AC más BC. Esta es una compuerta OR que tiene dos compuertas ANT. Voy a dibujar el circuito. La batería. Van a estar la suma, es decir, la multiplicación. Dos variables multiplicándose, sumándose con otras variables. Una va a ser... Aquí voy a poner AC. A, esta es la variable A. Esta es C. La otra es B y la otra es C. Se dan cuenta, A y C, como están multiplicándose, están en serie. Y B y C están multiplicándose, están en serie. Pero como A es C más B se están sumándose, están en paralelo. Entonces, pues, si se dan cuenta, tienen que estar ya sea A y C cerradas las dos o B y C cerradas las dos. Si A y B están abiertas, no va a poder circular corriente ya o A y C, la que está en paralelo, tampoco. Bueno, esta es una breve introducción. Voy a resolver otro ejercicio. Aquí tengo uno muy sencillo. Es una compuerta OR que tiene dos entradas. Fíjense, una de las entradas está negada. Es A negada y la otra entrada es B sin negar. Entonces, como es una compuerta OR, el resultado es X es igual a A negada más B. Y esto es todo. Pero ahora, otro ejemplo. Aquí. Aquí tengo, fíjense la diferencia. Tengo una compuerta OR también con dos entradas. A y B sin negar. Y la salida de esa compuerta OR se niega. Es decir, A la suma A más B, todo eso negado. Aquí todavía viene siendo A más B, hasta que se topa con el inversor y niega esa suma. Entonces, el resultado final es A más B, todo eso negado. ¡Gracias! ¡Gracias!